Gracias a todos, espero que estés bien. ¿Cómo fue esta semana? Bienvenidos a una nueva transmisión del culto en vivo de la Iglesia de Aedo. Estamos una vez más reunidos de manera virtual para alabar juntos, para escuchar la Palabra de Dios. Y vamos a comenzar de esta manera. ¡Gracias! 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 Amén. Señor, queremos pedirte por esta reunión. Queremos pedirte, Señor, por este tiempo de alabanza por cada persona que está en su casa escuchando esta transmisión. Señor, no sé, Señor, cómo ha sido la semana de cada uno, cómo está su corazón, cómo está viviendo este tiempo, pero queremos pedirte, Señor, que uses esta reunión, esta transmisión para confortar el corazón, para consolar, para animar, para exhortar y para edificar tu iglesia. Señor, que allí donde estamos cada uno de nosotros podamos sentir que realmente estamos reunidos juntos, que estamos reunidos en tu nombre. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos con la siguiente canción. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Amén. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde más podría ir? Visto. ¿A dónde más podría ir? Sólo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca mi paz? ¿Y quién podrá mi vida social de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿de otro lugar puede existir? Sólo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y este mes de septiembre estamos con algo muy especial Una campaña diferente No tiene que ver con reuniones, no tiene que ver con Zoom No tiene que ver con actividades Sino con algo distinto Diferente a los que estamos acostumbrados Es la campaña digital No Calles Quiero que lo veas en este video ¿Sabías que en el mes de septiembre empieza la campaña evangelística digital No Calles? Y no puedes quedarte afuera Somos una red de iglesia, ministerios y organizaciones Que queremos ayudarte a hacer luz Y llevar el evangelio en medio de tu comunidad digital Durante septiembre recibirás 15 desafíos Para que puedas generar charlas potencialmente evangelísticas Entre tu mapa de influencia O sea, familia, amistades, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos Y también tendrás la posibilidad de llegar a pueblos no alcanzados Solo tenés que inscribirte en este link Y contar con un celular y Whatsapp En tiempos de distanciamiento social El Señor sigue diciéndonos No temas Si no hablas y no calles Bueno, y si querés participar en esta conferencia distinta Solo tenés que entrar a nocalles.com Ahí en internet, ahora cuando termine el culto Podés entrar y fijarte de qué se trata Para que puedas también participar Vamos con la siguiente canción De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor De gloria en gloria te veo Cuánto más te conozco Cuánto más te conozco Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 Dice así Y todo lo que hacéis Que es una forma de vida Y es una forma de relacionarnos con los demás Dice entre vosotros Entre ustedes Así que espero que El tiempo de alabanza no sea solamente Este pedacito En toda tu semana Sino que a lo largo de la semana Y a medida que te relaciones con los demás También sea un tiempo de agradecer De hablar bien Porque eso es alabar Alabar es hablar bien Hablar bien de la persona de Dios De la persona de Cristo De lo que Él hizo en nuestra vida Y poder seguir alabándole Espero que tu corazón se prepare Para el mensaje de la palabra de Dios Vamos a cantar esta última canción Vamos a alabar al Señor en esta última canción Y vamos a preparar nuestro corazón Para pasar al tiempo con la Biblia Con la palabra de Dios Dios Que son los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Y reina con autoridad El Dios Que aún los vientos le obedecen Una palabra es suficiente Para los muertos levantar Nadie es como Él Con el poder de su palabra Con el poder de su palabra Con el poder de su palabra En la palabra de Dios Tú eres el Dios Que adoramos Quien derrotó la muerte Y el pecado Glorioso Redentor Con el poder de su palabra Y el poder de su palabra Que adoramos Con el poder de su palabra Y el poder de su palabra Con el poder de su palabra Yo soy Yo soy Tú eres el Dios Que adoramos Con el poder de su palabra Y el poder de su palabra Y el poder de su palabra Tú eres el poder de su palabra Que adoramos Y el poder de su palabra 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 Ni para Él A veces a la gloria Y el poder Todo es de Él Ni para Él Tú eres cercanos Y adoramos Sin todo poderoso y sobredad Ni para misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Y adoramos Y derrotó la muerte y el pecado Glorioso de tu Dios Y de Él Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Buenos días, queridos hermanos. Una mañana más, un domingo más. ¿Cómo vivís los domingos en esta nueva situación? ¿Has logrado armar de tu casa un tipo de iglesia pequeña? Es importante que ya a la hora del culto te acerques a la pantalla donde lo vas a ver, puedes chatear, saludar. El tiempo de presider es un tiempo importante. Los coros y las canciones son para que las acompañemos o meditemos en ellas. No es para que vayamos a buscar el mate porque es una pausa publicitaria para volver a después, para escuchar el mensaje. Es lograr generar ese ambiente. Se logra como familia, como el papá de la familia debería lograr esto de poder que la familia esté alrededor de este tiempo para escuchar la palabra. Y cuando venga el tiempo de la palabra, como es ahora, tengas tu Biblia y tengas papel y lápiz y estés atento. Tal vez podés compartir algo por chat también de cómo el Señor va mostrándote algunas cosas, hablándote. Pero tenemos que tratar todos de lograr hacer este tiempo de familia algo distendido, pero algo enfocado. Porque es muy fácil estar con un ojo en la televisión o en la pantalla y con otro haciendo otra cosa. Y no es lo que sucedía o sucede en la iglesia, donde nos sentamos y estamos atentos al mensaje. Así que te invito a que tus domingos sean así para después terminar y ya es como que uno disfrutó por lo menos de la charla con los hermanos, de las canciones, de la palabra. Y después viene la hora del almuerzo, el almuerzo de domingo tan especial, tan importante para nosotros y poder ahí charlar o comentar de lo que Dios nos ha hablado. Así que espero que puedas armar tus domingos así. Este mes empezamos una serie de temas muy, muy interesantes. Si ustedes tienen su calendario, me imagino que todavía lo debes tener y lo estamos siguiendo. Vamos a hablar por todo el mes de retratos bíblicos. Los retratos, viste, los cuadros están ahí para que los contemples, pero cuando hablamos de retratos bíblicos, Dios los pone para que nos comparemos con esos retratos y crezcamos a la luz de eso. Es como que Dios pinta un cuadro y nos muestra, dice, este es el tipo de hombre que debe ser, el tipo de mujer que debe ser, el tipo de hijo que debe ser, el tipo de abuelo o abuela que debe ser. Así que este mes vamos a ver estos cuatro retratos. Hoy vamos a hablar de un hombre verdadero, el próximo domingo de una mujer excelente, después vamos a hablar de hijos sabios y después vamos a ver a los abuelos. Así que hay para todos. Y es lindo que, como nos vamos a basar en solo un pasaje, que mires ese pasaje. Por eso tenés que tener tu Biblia, tenés papel, tenés lápiz. Y cuando vos vas dibujando, Dios te va dibujando el perfil de esa persona, decís, ¿cuán parecido soy yo a ese hombre, mujer, hijo o abuelo o abuela? ¿Cuán cercano estoy al modelo de Dios? Porque Dios ha sido tan sabio en su palabra de darnos su revelación, pero hacerlo de una forma que la podamos captar, que la podamos entender, que sea clara. El Salmo 112 presenta a uno, podría haber otros cuadros. Salmo 15 también habla de el hombre temeroso, que el hombre temeroso de Dios y piadoso que sube al monte santo. Pero el Salmo 112 nos da un perfil, un retrato del hombre verdadero muy interesante. Así que lo vamos a leer. Son diez versículos. Toma tu Biblia. Abrí el libro de los Salmos, ahí en el medio de la Biblia, 112. ¿Estás listo? ¿Tenés papel? ¿Tenés lápiz? Ahí vamos. Muy bien, dice el verso 1, bienaventurado. Esa es una palabra que la has oído en los Salmos y en las bienaventuranzas, ¿no? Un hombre feliz. Es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos, dice el salmista, con juicio. Por lo cual, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme o estable o fijo. Confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder o su honor será exaltado en gloria. Lo verá limpio y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Mirá, al abrir tu Biblia, vos observás el Salmo 112. Vos tenés que entender que este Salmo está a la par del 111. Ambos tienen 10 versículos y ambos están relacionados, van juntos. Ambos Salmos son alfabéticos o acrósticos, lo que muchas veces hemos explicado de algunos pasajes. De algunos Salmos que están hechos en hebreo con la primera, segunda, tercera y las letras del alfabeto hebreo. La razón fundamental, había varias, pero era para memorizar. Así que es como que en castellano dijéramos que el Salmo 112 es desde la A a la Z, está hecho cada versículo y el 112 también. Tenían la idea de que la gente lo guardara, lo memorizara. Acordate, no eran épocas de una cultura donde la gente podía estar escribiendo, tener un celular o una computadora, así que lo verbal era fundamental y el recuerdo y la memoria de lo que se decía también. Así que una regla mnemotécnica fácil era a través de las letras del alfabeto hebreo. Y es interesante porque en un sentido el autor usa todas las letras del alfabeto para describir una vida plena. Ahora, el Salmo 111 y 112 tienen una relación muy, muy importante. Si vos lees el Salmo 112, sería bueno que después lo leas. Vos vas a ver que habla de los atributos de Dios y vas a encontrar las obras de Dios, ¿no? Llegando a ser esas obras, esos atributos de Dios en el Salmo 112 se convierten en las cualidades del hombre de Dios. Así que es muy interesante. El Salmo 112 habla del carácter de Dios y sus obras. Y el Salmo 112 habla del carácter del Hijo de Dios y sus obras. ¿Observás? Así que todo lo que vas a ver de Dios en el 111 lo vas a ver reflejado en el Hijo de Dios, en el hombre o la mujer que teme a Dios en el 112. Por ejemplo, la palabra deleite, justicia, afirmar, gracia y compasión y justicia se va a ver o juicio repetida en el 111 y en el 112. En el 112 está describiéndolo como parte del carácter de Dios. En el 112 lo está mostrando como parte del carácter del Hijo de Dios. Y las obras de Dios del 111 que reflejan el carácter de Dios aparecen en el 112 como las obras que reflejan el carácter del Hijo de Dios, de alguien que ha conocido a Dios y lo tiene por padre. Es muy interesante porque Mateo 5 dice Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es la relación de un Hijo que imita a su Padre, que revela el carácter de su Padre. Así que no vamos a leer el Salmo 112, pero tené en cuenta esta relación porque al fin y al cabo Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y es por fe y por obediencia que logramos, que el Espíritu de Dios logra transformarnos. Ahora, muy bien, aquí hay tres cosas que vamos a ver en este Salmo. Vamos a ver sus características, estas características vamos a encontrar. Vamos a ver las circunstancias que vivía y vamos a ver las consecuencias, el fruto, la recompensa de este tipo de vida. Es interesante, hay siete características, hay siete consecuencias y en el medio hay cuatro circunstancias que está viviendo muy especiales para que tengamos un cuadro, un retrato exacto del hombre verdadero, del hombre de Dios, del hombre que teme a Dios. Así que vamos por la primera lista, la lista de las características. Están en tu Salmo, están en la Biblia. No es muy difícil rastrearlas y seguirlas. En primer lugar, verso 1, teme a Jehová. Ahora, si querés entender el verso 1, tenés que leer el verso 10 del Salmo anterior, del Salmo 111, porque el Salmo 111 termina diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en el verso 1 dice la primera característica del hombre verdadero es que teme a Dios. Dios es su punto de referencia. El principio lo hemos explicado mucho, el de Proverbios 1, 7. No es el principio porque hay un segundo. Es el fundamento, es donde todo se sostiene y depende. El fundamento de este hombre es Dios. El fundamento de este hombre no es solo que cree en Dios, teme a Dios. Tiene una respuesta. No solo dice, ah, Dios existe, sí, yo voy a la iglesia, tengo una Biblia. No, no. Su relación con Dios está basada en su temor a Dios. Y su temor a Dios es una respuesta de reverencia. No es un miedo de que, ay, ¿qué me va a hacer? No, no. Es el respeto, la reverencia, el resultado de conocer a Dios y, por tanto, le teme. Vos vas a observar más adelante en este mismo Salmo, en el verso 7 y 8, que este hombre no teme a malas noticias ni teme a sus enemigos porque teme a Dios. O sea, la vida está llena de miedos. La vida está llena de temores. Vos estás frenado en muchas áreas de la vida por temores. Hoy vivimos en una pandemia que nos atemoriza a todos y el temor nunca es bueno. El temor paraliza, el temor... Hay un temor correcto que te cuida, pero hay un temor incorrecto que te detiene en la vida. Este hombre teme a Dios y todos los demás temores se ajustan a ese temor a Dios. Dios está en el control, así que no puedo temer las malas noticias. Dios está en el control, no puedo temer la muerte porque Dios es el dueño de mi vida y porque he creído en Cristo y porque soy salvo y porque tengo sus promesas. El fundamento de este hombre verdadero es el temor a Dios. Al terminar vamos a volver a este punto. Pero en segundo lugar dice, Se deleita en sus mandamientos. Ahora, esta es una frase muy importante en el Salmo y en toda la Biblia. Porque él está diciendo que haya su delicia. En el 111 está la misma palabra. Pero la delicia de él tiene que ver con los mandamientos de Dios. Ahora, en el verso 1 se juntan dos cosas, temor y deleite. ¿Pueden ir juntos el temor y el deleite? Sí, claro, están unidos por el amor. Sí, claro, es lo que Dios una y otra vez menciona. Por ejemplo, el Salmo 1 habla de un hombre que teme a Dios y que se deleita en su palabra. En tu ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 2.11 habla de servir a Jehová con temor y alegraos. Así que claro que están unidas ambas cosas. Y lo interesante es que es una unión que nosotros no hacemos. Hay un deleite en temer a Dios, en creer y confiar en su soberanía. Ahora voy a explicar algo de este versículo, de esta segunda característica que es vital para la vida cristiana. Y es que dice allí la Escritura que se deleita en los mandamientos de Dios. O sea, se deleita en los preceptos, no en las promesas. Es como que a nosotros nos gusta, parece solo vivir de las promesas de Dios. A ver, las promesas de Dios son preciosísimas, Pedro habla de ellas. Son maravillosas, son bellas, preciosas, benditas. Pero no solo debemos vivir por las promesas de Dios, sino por los mandamientos de Dios. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Podés ir a cualquier librería cristiana y conseguir una cajita de promesas. Seguro que en tu casa tenés una. Así que abrís la cajita y sacás una promesa. Yo estoy contigo todos los días. Y esas promesas te alientan. Pero podrías ir a una librería cristiana y conseguir una cajita de mandamientos de Dios. ¿Qué pasaría? Sacar eso y dice, quítense vosotros toda ira, gritaría, maledicencia, fecio. Uy, este no. Este hombre no se deleita solo en lo que Dios promete. Se deleita en lo que Dios manda. Se deleita en los preceptos de Dios. Se deleita en las órdenes de Dios. Ay, qué bendición. Dios prometió estar conmigo. Qué bendición. El Señor va a cuidarme. El Señor. Esas son promesas que te alientan, te animan. Pero cuando Dios te pide algo, también debes hallar deleite. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, porque los mandamientos de Dios no son órdenes que Dios hizo y escribió para perjudicarte. O porque tenía ganas y tiempo. No, no. Los hizo porque todos sus mandamientos son un reflejo de lo que Él es. Así que cuando vos obedeces un mandamiento de Dios, cuando yo obedezco lo que Dios me pide como esposo, como padre, como joven, como abuelo, yo en ese mismo momento estoy reflejando el carácter de Dios. El carácter de Dios está transformando mi vida por causa de ese acto de obediencia a lo que Él dice. Así que sus mandamientos son un reflejo de lo de su persona, de su carácter. Hay otra razón muy importante que Juan la aclara. Primera Juan, capítulo 5, el verso 3, dice Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y escucha bien, anótalo por ahí, subrayalo en tu Biblia. Primera Juan 5, 3 Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra gravosos? No son pesados. No son una carga. No son difíciles de cumplir. A veces tenemos la idea de que lo que Dios nos manda es una carga. Uy, tengo que perdonar, que lucha. Tengo que amar a este que no quiero amar. No son una carga. No son algo difícil. ¿Sabes lo que es pesado en la vida? El pecado es pesado en la vida. El pecado, el peso del pecado que nos asedia. Hebreos, capítulo 12 Los mandamientos de Dios son una bendición. No son gravosos. Guardátelo en tu corazón. Memoriza el texto de Primera Juan. Lo que Dios te pide no es un castigo, no es una carga, es una bendición para la vida. Este hombre ha logrado ser el hombre bendito, bendecido, porque se deleita en los mandamientos de Dios. En tercer lugar, es un hombre justo, porque es justo ante el Señor. Fíjate el verso 3, dice, y su justicia permanece para siempre, y gobierna sus asuntos con juicio, verso 5, y su justicia permanece para siempre. Y una y otra vez, habla de una vida justa. Nosotros no usamos mucho esta palabra. Decimos, esta persona es buena, esta persona es una persona humilde, es una persona que ama al Señor, pero la palabra justa tendríamos que incorporarla más a nuestro vocabulario. Habla de una vida correcta, de una vida recta, de una vida íntegra. Cuando decimos, este hombre es justo, esta mujer es justa, este líder, pastor, esposo, abuelo, es justo, su vida es recta, es correcta, está apegada a la justicia de Dios. Es una descripción muy importante del tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Por eso, cuando hace este retrato bíblico, muchas veces menciona esto de la justicia de Dios, y está relacionado mucho al Salmo 112, que habla de la justicia de Dios. Las obras de su mano son verdad y juicio, dice el verso 7 del Salmo 111. porque el carácter de Dios tiene que ver no solo con su amor y bondad, misericordia, también con su justicia. Y vos y yo tenemos que tener una vida justa. Ahora voy a parar un momento y preguntar, ¿tenés una vida justa, recta, correcta, íntegra? Caminás en un lenguaje simple, derechito en la vida, derechito ahí en la escuela, en la universidad, en la calle, con los compañeros, con el trabajo, con los hermanos, con el esposo, con los padres, una vida derechita. Esto es lo que tiene esta persona. En cuarto lugar, es clemente y misericordioso. Ahora, ambas cosas están mencionadas en el versículo 4 del capítulo anterior, dice, clemente y misericordioso es Jehová. Ahora, ¿ves? El reflejo en la vida de este hombre es que él es clemente y misericordioso como Dios lo es. ¿Saben? Es una característica de Dios. Es el reflejo de lo que Dios es. ¿Podrían la gente catalogarte de clemente y misericordioso? Ponelo en una palabra más cercana a vos, compasivo, ¿sos alguien de misericordia que muestra misericordia? ¿O vas siempre peleando y duro en la vida y marcando cosas? Clemente y misericordioso, clemencia y misericordia. Así es Dios. Así deberíamos ser nosotros. Pero quiero seguir avanzando. Dice en quinto lugar, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Saben qué quiere decir esto, no? Que toma decisiones sabias, que toma decisiones equilibradas, que, a ver, él enfrenta las demandas de la vida y las hace con sabiduría y con justicia. Claro, si el principio de la sabiduría es el temor a Dios y él teme a Dios, cuando ejerza las decisiones va a ejercer decisiones sabias. estuvimos estudiando proverbios en la escuela bíblica y una de las cosas que relaciona al hombre sabio es que toma decisiones sabias porque teme a Dios. Ahora, miren, la vida es decisiones en un punto, casi clave de todo lo demás. Hay decisiones menores y mayores. La decisión menor de qué voy a desayunar, qué ropa me pongo, qué puedo comer. Pero las decisiones mayores de la vida no son tantas y son fundamentales y toda la vida gira en torno a eso. La primera y más importante de decisión es tu relación con Dios. Espero que la hayas arreglado. Espero que hayas decidido creer en Cristo como salvador personal. Espero que si sos un chico, un adolescente, no vivas de la fe de tus padres que te llevaron a la escuela dominical, ahora te sientan en la máquina y te pones en el Zoom de la escuela dominical, en el de los pre o en el del club bíblico. Espero que hayas llegado a tomar una decisión personal propia en Jesucristo como salvador personal. Hayas creído en Él. Pero luego se suman otras decisiones. Bueno, la decisión de rendir toda la vida a Dios. Yo soy creyente, pero he decidido en un momento de mi vida que mi vida va a ser para Él, que Él va a ser dueño, Señor, Rey, toda mi vida. Lo que dijimos el otro domingo, buscad primero, desead primero el reino de Dios y su justicia. Él va a ser el rey de mi vida, el dueño de mi vida. Pero después sumá de las decisiones. ¿Qué voy a estudiar? Esa es una decisión fundamental. Tu vida va a depender fundamentalmente de tu estudio que te va a guiar hacia un trabajo. Así que estudiar es muy importante, terminar la primaria, la secundaria, y después proyectar una carrera que va a ser tu trabajo y va a ser tu fuente de ingreso. Y no podés equivocarte, tiene que ver con cómo Dios te formó y los gustos que Él puso en vos, los deseos, las inclinaciones de lo que te gusta hacer, después la disciplina y el sacrificio de estudiar duro para lograr alcanzar ese título que te dé la posibilidad de trabajar. Decisiones. Una mala decisión te va a traer consecuencias de casado y con los hijos y en lo económico, decisiones. Y después tenés que decidir con quién te vas a casar. Esa es una tremenda decisión en la vida. Después de conocer al Señor es la decisión más importante de la vida porque define todo lo demás. Así que va a ser una decisión que vas a tener que temer al Señor y buscarlo a Él y confiar en Él. No es una decisión que solo vas a tener que confiar a tus ojos por lo que te gusta externamente. Eso es una parte. Vas a tener que depender del Señor. Y luego la decisión de cómo vas a llevar adelante tu matrimonio y cómo vas a armar tu hogar y dónde van a vivir y a qué iglesia se van a congregar y cómo va a ser tu vida de servicio al Señor y la decisión de cómo manejar tu trabajo y de qué vas a trabajar y la decisión de qué ministerio vas a tener y qué vas a guiar a tu familia y con tu esposo o esposo guiar al Señor, servir al Señor, perdón. Son decisiones, cuando vos las enlistas, no son tantas las decisiones principales de la vida. Esta persona gobierna sus asuntos con juicio, con prudencia, con temor de Dios, con sabiduría. Por eso es un hombre bendecido. Porque este es el punto fundamental de tomar la decisión correcta delante de Dios. Ahora, en sexto lugar, Él es generoso. Dice que presta y después dice, verso 9, reparte, da a los pobres, su justicia da para siempre. ¿Ves que dice presta y reparte? Claro, Él lo hace primero desde el... Él gobierna con juicio. Sí que sabe cuándo dar, cómo dar, dónde dar, pero tiene la generosidad. El justo da y no detiene su mano. El ojo generoso dio su pan al indigente. Es una persona que la generosidad está ligada a su vida. Es muy importante que entiendas que hay un perfil de hombre y de mujer de Dios. En este momento voy a ampliar la idea que tiene que ver con la generosidad. Cuando comencé mi vida cristiana, si me preguntabas un perfil de alguien espiritual, yo hubiera puesto leer la palabra que es así, estudiarla, orar, servir al Señor, ser fiel en la membresía de una iglesia, congregarte, evangelizar. Pero no incorporaba en mi lista lo que hace muchos años incorporado. En ese perfil la relación con lo material, la relación con lo económico es fundamental en la vida. Porque si yo voy a leer la palabra y servir al Señor, a su vez tengo que tener el corazón del Señor. El corazón del Señor ha siempre sido dar. Por eso siempre estamos cada año hablando de generosidad. Y me van a escuchar hablar de generosidad porque está incorporada en esta lista que Dios ha dado. Cuando Él habla de las características de este hombre, no dice es un gran predicador, es un misionero. No, no, las misiones están para Él en su corazón. La escuela dominical es lo más importante de su vida, asistir el domingo a la iglesia. Está dando el perfil de su carácter y su carácter va directo hacia la parte económica. Sí, teme a Dios, gobierna con juicio, tiene una vida coherente con lo que cree, pero Él reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, es tan importante este versículo que Pablo en 2 Corintios 9, 9, lo menciona. Cuando Pablo habla de la ofrenda, 2 Corintios 8, 2 Corintios 9, dice, y como está escrito, y cita Salmo 112, verso 9, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Te das cuenta qué importante que es esta verdad que aún el apóstol Pablo la menciona hablando de eso? Porque un corazón firme es un corazón generoso, un corazón confiado es un corazón generoso. Y en último lugar, en séptimo lugar, confía en Jehová. Cuando vos lees el verso 7 y dice, no tendrá temor, su corazón está firme confiado en Jehová. Firme quiere decir fijo, firme quiere decir asegurado, tiene un corazón estable. Nos recuerda a la casa que está construida sobre la roca y la arena, ¿no? El Señor la habló de ella y viene la tormenta, los ríos, el agua, la lluvia y una se la lleva a la tormenta y otra queda estable, está sostenida sobre la roca, la roca eterna de su palabra, de su persona, de Cristo, de vivir la palabra de Dios. Este hombre, dice la Escritura, confía en Jehová, no será movido, su corazón está asegurado. ¿Sabes qué es la característica de este hombre? No es sacudido por las circunstancias. Uf, vino el coronavirus y ahora el trabajo se acabó y ahora las circunstancias pueden ser adversas pero todavía confía en Jehová. Las circunstancias pueden ser negativas pero confía en Jehová. Santiago dice capítulo 1 verso 8, capítulo 4 verso 8, ambas veces, habla de un hombre de doble ánimo, el hombre de dos almas, quiere decir, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tipo de hombre sos? ¿Sos un hombre con un corazón firme? Cuando hablaron de vos, el marido, el que era pariente y se convirtió en marido de Ruth, dijo, este hombre es muy firme, este hombre no acabará el asunto, no va a aflojar, no va a dejar hasta que el asunto sea concretado. Ese es un gran golpe para nosotros los hombres. De que debemos aprender a ir y terminar y comenzamos algo y seguir hasta el fin las cosas de la vida, de la familia. Es esta concreción que hace el carácter y este hombre, vos, no lo había hecho pero ya tenía el perfil y todos lo conocían que si él dijo algo lo iba a cumplir y si él empezó un asunto lo iba a concretar, no iba a dejar las cosas a media, no iba a dejar las cosas sin terminar, no iba a dejar las cosas en el camino. Ahora, muy bien, ahí tenés las siete características, este es un perfil muy claro que Dios da, pero de repente aparecen circunstancias, hay cuatro circunstancias para que veas que la vida de él no es todo color de rosas, él tiene problemas como cualquier hombre tiene, en primer lugar hay tiempos de oscuridad porque dice el verso 4 resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, o sea, él también pasa por tiempos de oscuridad, Scroggie, William Graham Scroggie decía que la experiencia cristiana nunca es solo luz pero tampoco es solo noche, hay tiempos de oscuridad pero no hay problema porque habrá luz para nuestros pies, te acordás Salmo 119, 105 lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, este es un hombre que está en oscuridad pero él espera que Dios envíe la luz así que resplandece la luz, el valle de sombra y de muerte es porque hay luz y no hubiera sombra, Salmo 27, 1 Jehová es mi luz y mi salvación y un Salmo que me encanta el 97, 11 un Salmo y un versículo otra vez toma tu Biblia subrayado luz está sembrada para los justos la senda de los justos es como la luz de la aurora así que el mundo está en oscuridad no sabe qué va a pasar el día de mañana no sabe si va a haber vacuna si va a haber cura si va a haber economía que resista pero luz está sembrada para los justos porque hay lámpara a mis pies es tu palabra porque Jehová es mi luz este hombre, claro hay momentos y tiempos de oscuridad pero confía y sabe que tiene un Dios de luz que le va a guiar en luz que somos hijos de luz en segundo lugar recibe ocasionalmente malas noticias cuando el verso 7 dice no tendrá temor de malas noticias no dice que no las reciba dice que no tiene temor pero las noticias malas llegan pero tiene la confianza en Dios suficiente para no temerlas su vida no vive de ah, ¿a quién es? suena el teléfono tres de la mañana ¿a quién se murió? no, no, no su corazón está confiado en Jehová no temerá de las malas noticias en tercer lugar verso 8 y 10 tiene enemigos y podés personalizarlos en gente que pueda estar en adversario en contra tuya o tenemos el enemigo de nuestras almas Satanás o luchamos con la carne o con el mundo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios así que seamos y estemos enemistados con este sistema del mundo hay muchos enemigos alrededor esta persona no está exento de ellos de todo tipo y clase pero Dios va dándole victoria en último lugar tiene que tomar decisiones justas porque cuando dice gobierna sus asuntos con juicio está mostrando que está gobernando que está tomando decisiones que la vida encara decisiones ya lo vimos algo más que quiero agregarte porque ya hablé de las decisiones de tu vida que no son fáciles que las decisiones no las podés dilatar o demorar eso es un gran problema cuando demoramos decisiones decisiones no pueden ser demoradas pero tampoco pueden ser apuradas ¿no? el que cree no se apresure dice pero decisiones cuando llegan hay que tomarlas con temor y a veces no son fáciles a veces no son lindas a veces son decisiones trascendentes y no se puede errar esta persona tiene una circunstancia en que tiene que tomar decisiones pero su temor a Dios la sabiduría que le provee la confianza que él tiene la justicia con la que vive le va a permitir tomar las decisiones firmes confiado en el Señor y bendecido ahora llegamos a la última parte ya viste las características de él que teme a Jehová que se deleita en sus mandamientos que es justo que es clemente y misericordioso que gobierna sus asuntos con juicio que es generoso que confía en Jehová ya viste las circunstancias tiempos de oscuridad a veces malas noticias enemigos o tomar decisiones pero ahora ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son las recompensas de este tipo de vida? ¿cuál es el resultado? bueno aquí hay siete y están en el texto en primer lugar es un hombre bienaventurado es un hombre dichoso es un hombre feliz es un hombre pleno para un momento tenemos que avanzar para terminar pero necesito una pausa ¿podrías considerarte un hombre pleno? ¿podrías considerarte un hombre feliz? ¿podrías considerarte un hombre dichoso? a ver quiero remarcar el carácter piadoso no evita a las personas no nos salva de las pruebas y dolores las vamos a tener que enfrentar y vivir pero el hombre feliz que teme a Dios bienaventurado hace que esas pruebas terminen glorificando a Dios ¿eres bienaventurado? podés decir yo soy bienaventurado la verdad ¿qué puedo decir? soy un hombre pleno o siempre estás viendo lo que te falta que siempre te falta lo que decimos el centavo para el peso tal vez has vivido una vida así y guardás amarguras y rencores o frustraciones es una pena porque la voluntad de Dios es perfecta buena y agradable hoy o sea yo vivo hoy en una vida plena que no necesito más nada de lo que Dios ya me ha dado mañana tendrá más cosas y voy a apuntar a que Dios me siga bendiciendo en muchas otras áreas pero ya estoy hecho con lo que Dios me ha dado esta es la plenitud de un hombre bienaventurado en segundo lugar su descendencia será poderosa en la tierra está hablando de que este hombre tiene una familia bendecida y una generación bendecida porque leíste ¿no? dice la generación de los rectos será bendita esta palabra poderosa es valiente pujante fuerte dominará es imposible tener el perfil de este hombre y que no sea bendecida a su familia y a su generación ahora vamos por el camino inverso si tu familia y tu generación no es bendecida es porque tal vez algo en vos está fallando porque tal vez algo en mí no ha funcionado bien porque el Señor dijo cuando habló Abraham ¿te acordás? Génesis capítulo 12 te bendeciré para que bendigas en ti serán benditas todas las naciones a vos te bendigo para bendecir este es el perfil de un hombre que inevitablemente va a reflejar ese carácter en la familia mira a tu familia yo no quiero llevarte con la carga y la culpa porque los hijos crecen y toman sus decisiones pero es inevitable que muchos de los hijos y hijas tienen que ver con lo que vos y yo somos no podemos liberarnos de esa responsabilidad no podemos lavarnos las manos el carácter espiritual el hombre que ama a Dios que le busca que le teme se va a reflejar sí o sí en la familia y en la generación será que poderosa valiente empujante fuerte y hay otra versión que dice dominarán sobre dominarán porque es el reflejo de una persona que impacta la vida de los que le rodean esta es una consecuencia que no abarca a él sino llega hasta las otras generaciones acuérdate en la biblia bendiciones y maldiciones llegan hasta la tercera generación o sea los nietos son benditos o los nietos viven las consecuencias también de los abuelos tan es así tan es así no podemos evitarlo pero en tercer lugar este hombre dice resplandece su luz verso 4 en las tinieblas brilla es como una luz que brilla en la oscuridad el señor dijo vos no tenés una lámpara y la pones debajo de la almohada la lámpara se pone alto y brilla para traer luz en la oscuridad tu vida trae luz en la oscuridad sos el faro de luz de referencia decime tus hijos acuden a vos por consejo tu esposa busca en vos el apoyo y el consejo se casan los hijos ya son grandes vuelven por consejo vuelven por oración vuelven por apoyo esta persona este hombre es una luz que va resplandeciendo en la oscuridad de este mundo va brillando ojalá que puedas sentir lo que yo siento yo me siento mal en un punto porque cuanto más veo retrato bíblico de Dios más veo que lejos que estoy pero esta mañana es para poder decir señor perdóname quiero crecer quiero cambiar si no no estarías todavía hablándome me hablas porque crees en mí y crees que hay esperanza de que las cosas cambien así que yo quiero ser cambiado en esta mañana en cuarto lugar dice verso 6 no resbalará jamás no habla que no no ha de pecar peca confiesa no está hablando de una vida sin pecado está hablando de que no será movido está sostenido está firme es la casa sobre la roca que dijimos las circunstancias de la vida no lo sacuden lo pueden agitar un poco pero él está sostenido en Dios en su palabra en la persona de Cristo es una persona por eso dice no resbalará jamás qué bendición qué consecuencia qué recompensa qué promesa en realidad no está diciendo yo solo es porque Dios te va a cuidar sí Dios te va a cuidar y va a proteger pero aquí está diciendo es que como él ha puesto primero a Dios como él teme a Dios como Dios es su referencia el punto más importante de referencia en su vida el eje central de su vida este Dios al que he puesto primero va a mantenerlo en la firme estabilidad de una vida equilibrada estabilidad es una palabra que podría enmarcar todo el carácter de este hombre también es un hombre estable estabilidad porque está dependiendo del Señor es un hombre que no tiene no es dubitativo no es de dos almas en quinto lugar estará en memoria eterna verso 6 y su justicia permanece para siempre otra vez tu vida impactará generaciones Hebreos 11 cuando habla de hombres y mujeres que siguen impactando generaciones se murieron hace miles de años pero su memoria es eterna la sangre de Abel todavía habla siguen hablando estos hombres y mujeres han muerto han pasado a la presencia del Señor pero su memoria es eterna podrán decir eso de ti de mí hay una memoria eterna es interesante su justicia permanece para siempre la justicia humana no no porque cuando la justicia de este hombre está arraigada en la justicia divina es permanente ha vivido una vida justa coherente con la justicia de Dios así que la vida que él ha vivido va a permanecer no por lo que él es no es la cuestión humana es la cuestión que se ha apoyado en la cuestión divina en la justicia divina su justicia permanece para siempre hay memoria en tu vida serás recordado si lo amamos papá el abuelo la abuela el tío o habrás dejado una huella que bendita y que hermosa esa canción antigua que nos puedan recordar porque fuimos fieles y dice una parte de la canción y que las huellas al pasar que nuestros hijos puedan ver y recordar las huellas de que hemos sido fieles un día vas a pasar de este mundo pero tu memoria puede permanecer la memoria de un hombre que ha temido y vivido para Dios en sexto lugar no tendrá temor de malas noticias claro él vive confiado en Dios ya lo hablamos proverbios 10 24 dice que lo que el impío teme eso le vendrá el temor que temía vino sobre mí pero sabes que dice proverbios 10 24 también que al justo le será dado lo que desea o sea no vive por los temores lo que el temor del impío le vendrá dice proverbios 10 24 este hombre no teme malas noticias no tendrá temor está afirmado en Dios no se levante y prende noticieros y dice hoy alguien se muere en casa y hoy nos va a ir mal en la vida hoy no va a alcanzar y no voy a poder él está dependiendo de Dios y en último lugar dice su poder será exaltado hay una versión antigua que dice su cuerno será exaltado esa palabra era una expresión para hablar del honor de la persona de la dignidad de la persona sabes cuando el señor te ocupas del señor el señor se ocupa de tu dignidad de tu reputación de tu honor te quiero decir algo que todos buscamos dignidad tal vez ni te das cuenta cuántas cosas haces en tu familia en tu iglesia en tu ministerio para recuperar y mantener esa dignidad que necesitas y sentirme digno porque soy digno porque predico o soy maestro de escuela dominical o trabajo y junto este dinero y soy bueno este punto de dignidad cuando vos te ocupas de Dios Dios se ocupa de tu dignidad Dios se ocupa de tu honor yo no tengo que andar defendiendo o explicando o levantando ni vos o yo la búsqueda por eso el cuerno el honor no no Dios se va a encargar de eso Dios se encarga de eso Dios honrará a los que le honran dice tu parte y la mía es honrar a Dios pero Dios consecuentemente va a honrarte porque la búsqueda de tu vida va a ser honrar a Dios esta es la dignidad y entonces termina el salmo ya vimos las características y vimos las circunstancias y vimos las consecuencias y el verso 10 de repente termina y el retrato se traslada y después de hablar del retrato del santo habla del final de los impíos del final del que no conoce a Dios del juicio que está para aquellos que están lejos de Dios es importante e interesante que veas el contraste con el salmo 1 el salmo 1 es igual a este salmo 112 empieza con la palabra bienaventurado aquí empieza con la palabra bienaventurado y el salmo 1 termina con la palabra perecerá y acá termina con la palabra perecerá este es el principio y el fin de una vida la vida del bienaventurado es de una forma y la vida de la persona que está alejada de Dios perecerá no tendrá memoria no tendrá valor sufrirá las consecuencias de vivir lejos de Dios ahora termino y quiero preguntarte al terminar qué tipo de hombre sos qué tipo de hombre soy esta es la pregunta este es el tema este es el retrato bíblico esto es a donde Dios nos ha llevado en esta mañana dejame categorizarlo por edades sos un adolescente tenés 13 14 15 16 bueno ya quiero recordarte sos un hombre sos un hombre tal vez joven 14 15 años pero sos un hombre estudias trabajas tenés amigos te gustará una chica todo lo que hace a la vida normal pero te pregunto qué tal qué tal tu actitud con tus padres qué tal tu generosidad qué tal tu esto de de la justicia de una vida íntegra estás escondiendo cosas a tus padres escondés cosas a los demás en tu celular en tu vida qué tipo de muchachos sos sos alguien transparente alguien que que podés charlar con tu papá con tu mamá que la actitud en la escuela no es diferente a la actitud en el hogar qué qué perfil de esto sos alguien que se deleita en el señor uff esta carga de otra vez lo que Dios me pide que no quiero ir y qué tal si eres un joven ya cruzaste los 17 18 ya te fuiste de la secundaria terminaste tal vez estás haciendo algún tipo de carrera ya tenés la estabilidad del hombre de salmo 112 tu fe es estable tenés una confianza en el señor tenés una relación estable con el señor la estabilidad no se logra a los 50 60 comienza desde joven es una vida estable tenés tus subidas y bajadas tus días alegres y tristes pero hay estabilidad en mi relación con Dios hay mi estabilidad cuando oro cuando leo la palabra cuando me congrego en la iglesia cuando anuncio el evangelio cuando doy de mi ofrenda hay una vida estable que la afirmás desde joven no esperes ni a casarte en realidad te quiero decir algo yo estoy seguro que tenés muchas ganas de casarte no podés armar un hogar si no tenés estos principios fundamentales ya bien establecidos porque eso le va a dar estabilidad a tu esposa y a tus hijos y sobre esa estabilidad se va a armar tu hogar estoy hablando hoy es el día para hablar de hombres verdaderos por eso estoy hablando de este punto tan claro y qué tal si ya estás casado y eres un casado joven luchando junto a tu esposa remándola para ir armando el hogar comprando las cosas pagando los gastos de armar el hogar que lleva mucho tiempo los hábitos que formás las comidas las horas de dormir el tiempo de servir al Señor qué tipo de perfil de hombre ya estás marcando ser sos un hombre temeroso de Dios un hombre que Dios es primero tu esposa sabe que Dios es primero en tu vida que él es el rey él es el Señor hay algo que no duda es eso conoce ya empieza a conocer tus fallas porque ya están viviendo juntos sabe desde los lados oscuros de tu vida y los conocerá después más pero sabe que temes al Señor que tu relación con Dios es auténtica que para vos Dios no es un juego no es una religión es la realidad de tu vida que estás y sos un hombre de mediana edad estás en la mediana edad en la mitad de la vida que tenés las frustraciones las frustraciones de que el trabajo las cosas no fueron como debían ser todavía pensás que las cosas no pueden ser distintas Dios cambia pero está esperando que vos estés dispuesto a ese cambio que vos estés dispuesto a crecer que pasó con tus hijos ya los entregaste vuelvo a repetir yo no te acuso de las decisiones de tus hijos pero por qué entregarlos tan rápido qué vas a hacer para recuperarlos qué vas a hacer para que vuelvan al Señor están en los caminos del Señor qué vas a hacer para que se mantengan en los caminos del Señor Job vio a sus hijos y volvía ofrecía sacrificio y se esquizaba habrán pecado no me quedo con lo que veo que parece que está todo bien lucho por ellos la parábola del hijo pródigo hay cosas que el Señor no dijo era una parábola pero él podría haber indicado la época o el tiempo en que tardó el hijo en volver no sé si tardó dos, cinco, diez años pero el padre siempre estuvo ahí el padre siempre lo esperó el padre no abandonó no importa la vejez y los años siguió peleando y luchando para rectificar las cosas sentarse con los hijos ya grandes pedirles perdón cambiar el rumbo querer crecer por qué no lograr ser este hombre de verdad y eres un hombre mayor que se murieron los proyectos cuando se murieron los proyectos de tu vida por qué no seguir estudiando por qué no seguir creciendo por qué no seguir avanzando en la fe y qué tal la generosidad y qué tal la confianza en el Señor y qué tal la actitud continua de un corazón asegurado y estable en el Señor ya debes dejar esta inestabilidad que voy para acá voy para allá seguí al Señor viví para el Señor te atreverías a preguntar a tus hijos hijos qué opinan de mí a cada uno de ellos en particular no te da miedo porque saben los hijos son lo más lo más imparciales porque te aman como nadie te aman pero a su vez te conocen como nadie te conoce entonces conocen que tenés cosas buenas pero conocen tus lados malos y a veces los lados malos pesan mucho y te siguen amando y ese es el cortocircuito que le traemos a los hijos porque nos aman pero a su vez saben que tenemos demasiadas cosas no bien correctas no bien arregladas no bien dirigidas en la vida miren este es el retrato que a mí me pega y yo soy el primero que quiero crecer y cambiar yo te invito que te pongas de este lado vení del lado mío ¿de qué lado? del lado de un hombre que quiere pedir perdón del lado de un hombre que quiere decirle Señor todavía hay vida quiero ser un hombre verdadero Señor quiero ver el retrato del Salmo 102 y me miro y ese soy yo Señor y me falta uno o dos pero la mayoría de las cosas soy yo no un retrato ¿quién es este? este no soy yo yo no 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 temerte ponerte primero generosidad confiar en ti tener una familia bendecida ser este hombre pujante que en estabilidad cree y avanza que no vive de temores soy yo ese hombre o no lo soy la respuesta está en vos y está en mí pero si querés venir de este lado vení para que pidamos perdón juntos para que busquemos al Señor juntos porque nunca es tarde nunca nunca es tarde siempre Dios quiere cambiar la vida a lo largo de los años he oído muchas historias y a veces las historias vienen de personas jóvenes y digo bueno Dios tiene tantas cosas por delante a veces de una edad más avanzada y a veces de personas grandes si uno ve una historia tan grande dice pero hay vida todavía mientras que haya vida y esperanza mientras que haya vida y todavía posibilidades de hacer y ver a Dios obrar en tu vida nunca nunca se cierra la esperanza nunca se cierran las oportunidades Dios siempre tiene un propósito un plan algo que seguir armando y cumpliendo en tu vida aunque hayas pecado aunque te hayas alejado del Señor aunque hayas hecho todo mal y hayan pasado tanto tiempo todavía Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida mientras que haya aliento de vida todo lo que respira alabia Jehová te invito a que esta sea una mañana de renovación y de transformación vamos a inclinar la cabeza para orar al inclinar la cabeza siempre estoy pensando en este mensaje a donde puede llegar lugares que no conozco y personas que ni me imagino pero Dios te conoce eso es lo impresionante y tal vez has recordado en este mensaje a tu papá y has mirado tu propio corazón y hay mucho dolor y hay muchas cosas que resolver que te parecen arreglarlas en esta mañana tal vez estás allí y no estás seguro de ser perdonado de ir al cielo de tener salvación sabes en la Biblia salvación es por fe no por religión es por creer en Cristo y sabes en la Biblia para ser salvo hay que reconocer mi pecado porque en esta mañana no hablas con Dios ahí en ese mismo lugar donde estás y le decís Dios perdona mi pecado llegué a escuchar este mensaje tal vez estás aún solo pero Dios está hablándote dile Dios perdóname no doy más estoy desgastado sucio soy un pecador una pecadora perdóname dile creo porque salvación es por fe no es religión es creer creo que Cristo murió por mí porque Cristo pagó el precio de tu pecado eso dice la Biblia dile creo que Cristo murió en la cruz por mí resucito y quiero que vengas a mi corazón y me salves ven a mi vida perdóname salvame creo en ti y si eres creyente con 15 años tienes 30 50 o 70 dile Señor perdóname Señor ayúdame a ser un hombre verdadero ayúdame a ser el hombre que resplandezca tu luz en la oscuridad y que pueda tener una generación y una familia poderosa y una generación bendecida como consecuencia de mi temor a ti díselo Dios Dios te está escuchando querido Señor te damos gracias por tu palabra un retrato tan claro que nos ilumina también nos avergüenza y nos humilla te rogamos que podamos seguir meditando en esta semana en tu palabra cada día leyendo este salmo 112 repitiéndolo y viéndonos cuan lejos o cerca estamos de tu retrato bíblico oramos por la salvación de algunos en esta mañana y porque puedas transformar nuestra vida para que levantes hombres verdaderos adolescentes jóvenes adultos mayores hombres que tengan el perfil y el reflejo conforme al corazón tuyo que reflejen el carácter de Cristo así queremos ser oramos y te lo pedimos todo en esta mañana en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo Amén muy bien espero que puedas tener una linda mañana un lindo almuerzo con la familia escribí algo antes de salir de este lugar podes salir en tu chat saludar conversar de lo que hemos hablado compartilo volve a leer volve a pensar y pasa un hermoso domingo un lindo día del Señor disfrutalo plenamente el Señor es bueno que Dios te bendiga espero que haya sido un tiempo de encontrarte con el Señor a través de su palabra que Él haya hablado a tu corazón que Él te haya desafiado te haya animado te haya consolado te haya quizás exhortado o amonestado te haya hablado de algo para cambiar o un nuevo desafío para emprender así es la palabra de Dios y así es cada vez que nos encontramos nunca podemos salir igual la reunión de hoy ha terminado te motivo a comentar ahí en los comentarios en la página también si llegaste tarde y no pudiste estar y escuchar todo el mensaje podés encontrarnos en YouTube en un ratito este mensaje va a ser subido completo con toda la reunión a YouTube también si querés participar con tus ofrendas de nuestra de nuestra iglesia fíjate que en la misma página donde estamos transmitiendo el mensaje hay un botón y un sector para que lo puedas hacer no te pierdas mantenete en contacto con nosotros escribinos un mensaje decinos quisiéramos conocer y enterarnos de todas las personas que se están conectando y que están recibiendo este culto y que por ahí no sabemos quiénes son no las conocemos y sería un gusto poder saludarlos y poder saber de ustedes mándenos un mensajito quizás pueden mandar un agradecimiento o un saludo quizás tengas alguna pregunta estamos abiertos para que lo hagas queremos conocerte queremos contactarnos con vos así que no pierdas la oportunidad espero que tengas un excelente domingo que el Señor te bendiga que tengas una excelente semana y nos despedimos con esta canción chau chau Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado La salvación me has regalado Joya y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado La salvación me has regalado Joya y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te adoraré Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Calabaré, calabaré Calabaré, calabaré Calabaré Calabaré